¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Síntesis Oaxaca. Mi nombre es Luz Palacios y a continuación les presentaré los acontecimientos más relevantes generados durante este día. ¡Comenzamos! Hoy en abrado el simposio de armonización contable y su implementación en los gobiernos municipales. Alejandro García Murlán anunció la separación de su cargo como regidora de turismo. Esa es la información. Con la finalidad de capacitar a las autoridades electas de Oaxaca en materia de contabilidad gubernamental, fue inaugurado el simposio de armonización contable y su implementación en los gobiernos municipales. Veamos el detalle de la información. El auditor superior del Estado, Carlos Altamirano, y el secretario de finanzas del gobierno del Estado, Enrique Arnot Viñas, inauguraron el simposio Armonización Contable y su implementación en los gobiernos municipales, que posiciona a la entidad a la vanguardia en materia de la nueva ley general de contabilidad gubernamental. En entrevista, Altamirano indicó que alrededor de 300 autoridades electas participan en el simposio y que la ley general entrará en vigor en todo el país en 2015, pero Oaxaca estará un paso adelante, porque para 2014 ya estará operando el Sistema Municipal de Contabilidad Ammonizada en los ayuntamientos del Estado. El Sistema Municipal de Contabilidad Ammonizada consta de módulos administrativos en los que se registran la mayoría de los eventos o transacciones que el municipio realiza de manera cotidiana. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santa Ana, síntesis Oaxaca. Así también le doy a conocer que la hasta hoy regidora de Turismo y Patrimonio Cultural Dulce Alejandra García Morlán dio a conocer mediante un escrito en sesión de Cabildo la separación de su cargo para asumir su nuevo puesto en la legislatura local. Esta es la nota. Durante la sesión de Cabildo Municipal, la regidora de Turismo y Patrimonio Cultural Dulce Alejandra García Morlán anunció mediante un escrito la separación de su cargo, además de pedir una licencia que le fue otorgada. Esto debido a que asumirá el cargo de diputada electa de la próxima legislatura local. Por otra parte, ciudadanos pertenecientes al barrio de Jalatlaco y de la colonia Bugambilias presentaron un escrito para pedir el cambio del convive por presuntos abusos y la convocatoria para realizar las respectivas elecciones. En tanto, el regidor de Obras Públicas e Infraestructura, Mario Arturo Mendoza Flores, presentó una propuesta de ley del presupuesto de egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2014, la cual fue desechada debido a que el resto de los concejales alegó que no le correspondía realizar ese tipo de atribuciones, además de no tener un sustento jurídico en el reglamento orgánico del municipio. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Oaxaca. Esta fue la información más importante registrada en la capital oaxaqueña. Le invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página en internet, www.sintesis.mx, dar clic en la sección Oaxaca, o bien en nuestras redes sociales. Así también le invitamos a que adquiera nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!